Tú sabes que eres lo más importante en mi vida Entiende que con tu amor sano todas las heridas Desde el primer momento en que te vi sentí que tenías algo especial Y esa es la razón que me hizo pensar que a ti yo me debía acercar Cuando te conocí le pedí al Señor si eras tú me diera una señal Recuerdo aquella noche en el balcón sonreíste y yo te regalé una guiña Solo espero que por dicha acción de corazón no me vaya a malinterpretar Solo quería dejarte saber que en ti princesa me había empezado a fijar Tus sentimientos quiero valorar Eres mi sueño hecho realidad Y que negocio abrazado contigo Muy agradecido por momentos tan bonitos Que importa ser pobre si tú me haces rico Con todo tu amor lo ocupas mi corazoncito Tienes una forma de pensar que admiro Tu belleza natural desperta mis sentidos Siento emociones cuando me hablas al oído Quiero dejar claro que es por ti que me inspiro Y es por eso que hoy te confieso Vivo enamorado de tus tiernos besos Si bien nos queremos no nos limitemos Girl, no, no Tú sabes que eres lo más importante en mi vida Entiende que con tu amor sano todas las heridas Me hice con tus labios se alimenta Pero no, 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 no Y cuando tengo frío me calientas Pero no, no, no Quiero que tú sepas no estás sola No, no, no Pues este es el momento vamos ahora No hay nada que esperar No hay nada que esperar Desde que te vi Cuenta yo me di Que nací pa' ti Tú eres mi razón de vivir 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 Baby Tú sabes que eres lo más importante en mi vida Entiende que con tu amor sano todas las heridas Majestis Que son mi usted Natural Tienes 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 Tienes